muy buenas a todos chicos y chicas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo bueno chicos muchos me han estado pidiendo que suba una configuración una optimización para poder llegar a tener buenos fps en fortnite actualmente ok lo principal que me han pedido es optimizar la versión actual para el capítulo 3 temporada 1 bueno chicos el día ha llegado básicamente es algo que pues si puede que a muchos les saque de onda porque vaya a decir oye cómo vas a optimizar o sea me vas a tocar alguna opción o algo así no ok básicamente lo que voy a hacer es esto el game user settings ok bueno chicos para empezar el game user settings básicamente es el básicamente donde puedes configurar lo que necesites configurar de fortnite en este caso si quieres limitar los fps si quieres poner resolución estirada etcétera 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 este script yo ya se lo hice configurado para tener 120 fps estables con una resolución algo estirada pero bastante estable ahora está para rendimiento alfa o rendimiento beta cualquiera cualquiera de los dos en este caso ya no existe rendimiento alfa entonces sería solamente rendimiento beta ahora me han preguntado en el grupo de telegram porque he hecho pues ya he informado ahí de este script y me han preguntado oye y funciona para directs 11 si si funciona para directs 11 12 beta rendimiento beta y pues eso básicamente ahora lo único que tienen que hacer es simplemente oprimir la tecla windows más r y escribir porcentaje local app data porcentaje ok así como está a continuación básicamente esto lean en aceptar se les va a abrir esto nosotros cerramos el game user settings se nos va a abrir esto ahora en todos los pc que tengan instalado fortnite va a estar instalado esta carpeta aquí ok básicamente la carpeta se llama fortnite game nos vamos a meter a fortnite game vamos a ir a save it vamos a ir a config windows client y aquí vamos a encontrar el game user settings ok lo que vamos a hacer es antes de hacer cualquier cualquier cosa lo que tenemos que hacer es darle un clic clic derecho copiar y en escritorio que este caso sería escritorio le vamos a dar en pegar ok para tener una copia de seguridad de nuestro game user settings en caso de que quieran volver a la configuración que tenían antes con los mismos fps que tenían antes van a poder simplemente van a copiar esto y lo van a pegar a continuación como les voy a enseñar ok ahora esto tienen que tener básicamente fortnite cerrado ok a la hora de que vayan a abrir si se les va a trabar un poco se les va a ver algo así básicamente así es como se les va a ver el fortnite realmente es brillo al 150 o al 100% como ustedes gusten 1920 x 1080 pero con un poquito estirada la pantalla y resolución 3d al 100% mallas altas por supuesto lo van a poner ustedes y pues ya eso sería todo por este lado ok ahora lo que vamos a hacer nosotros es darle clic derecho bueno vamos a hacer al fortnite en este caso vamos a cerrarlo vamos a esperar a que cargue porque se está juntando a una resolución nueva básicamente nueva entre comillas ahora lo que tenemos que hacer es simple vemos que la carpeta que yo les voy a dejar aquí abajo en la descripción contiene el game user settings ok le vamos a dar básicamente seguimos el paso que les había dicho ahorita que es básicamente copiar el que nosotros tenemos ya creado básicamente el que fortnite nos crea le damos clic derecho copiar y lo vamos al escritorio y le damos en pegar le damos en reemplazar en caso de que ya lo haya tenido y listo este es nuestro archivo original no lo toquen ni le hagan nada ahora lo que vamos a hacer es básicamente pues obviamente seguir esta ruta data local fortnite game save it config windows client y aquí está la carpeta lo que tenemos que hacer es básicamente darle clic derecho copiar al archivo que yo les voy a dejar aquí abajo en la descripción le van a ir a dar clic derecho pegar reemplazar el archivo recuerden hacer eso y ahora después de hacer eso le vamos a dar clic derecho propiedades solo lectura en atributos solo lectura le damos en aplicar aceptar ok eso es todo lo que tenemos que hacer ahora en caso de que le quieran modificar alguna cosita en caso de que le quieran poner no sé fps es a tanto porcentaje por ejemplo aquí está el frame rate limitado a 120 esto es del lobby lo podemos deslimitar y poner los que necesitemos pero realmente 120 está perfecto no hay ningún tipo de problema ahora la resolución que se va a estar usando es 1024 x 768 la mejor resolución para obviamente jugar en competitivo y con resolución estirada obviamente también acá arriba por donde era que había tocado lo de los fps no los alcanzo a ver pero ustedes si le quieren mover algo por ejemplo en modo de 30 fps ese tipo de cosas pero en este caso lo que simplemente tenemos que hacer es no mover nada a menos de que tú les sepas y le quieras mover lo vas a pegar en la carpeta que es la de fortnite y ya terminando de tener esto básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente ok vamos a ir a la segunda carpeta que se llama gpu obtiene optimizador y vamos a darle doble clic y nos va a abrir esto bueno nos va a salir este programa aquí ok esto que es es para configurar la gpu esto viene por defecto con winter o es si nos vamos por ejemplo clic shift clic derecho optimizadores gaming y donde dice optimizador placas de vídeo nos va a salir este programa que es el que yo ahorita les voy a enseñar a modificar no van a tocar nada más que no sea la gráfica ok en este caso van a darle clic derecho ejecutar como administrador y se nos va a ejecutar el programa perfecto ok ahora teniendo ya esto en cuenta lo que vamos a hacer es ir a donde dice amd radeon tm rx vega 11 gráfico ok no van a tocar nada más bajo a ustedes les va a llegar y les va a aparecer así tal cual lo que vamos a hacer es darle un clic y donde dice hay o sea alto listo teniendo solamente este ajuste así le dan en aplicar y listo eso es todo reinicia en la pc y abrimos fortnite ahora sí básicamente estas son las dos cositas que vamos a usar en este caso no voy a reiniciar porque yo ya lo tenía ahora ya teniendo esto lo que vamos a hacer es básicamente entrar a fortnite que ahorita se debería de estar aquí dicen ejecución se nos va a abrir fortnite y eso sería básicamente todo por ahorita ok como tal esta es la mejor optimización que puedo hacer al día de hoy para poder jugar fortnite a 120 estables con resolución 3d al 100% y ese tipo de cosas ok esperamos a que se cargue esperábamos esperábamos y pues es lo que les comentaba por ejemplo en este caso se nos va a abrir así no se preocupen le dan un clic y pues básicamente esperan a que se cargue ok se va a cargar va a aparecer así que a mí me parece la pantalla así pero nada no se preocupen en el obs lo van a tener que ajustar de nuevo porque ahorita mismo está en resolución estirado que recuerden esa parte ok vamos a irnos por ejemplo yo que voy a ponerle en el lo de fortnite lo que voy a hacer es básicamente estirarlo como debe de ser ok así está perfecto así es como lo van a ver ustedes si efectivamente esto es lo que van a ver actualmente ustedes que sería esta la configuración y a ustedes les va a aparecer esto así tal cual de aquí yo no recomiendo mover nada ya ya viene todo configurado perfecto en caso poner mallas altas si la quieres poner yo lo tengo configurado con mallas bajas por eso es que el script está así con mallas bajas brillo al 150 porque si lo bajamos mucho se ve muy bajo de brillo si lo ponemos al 100 se ve intermedio ya iban a querer regular ustedes ok ok ahora en fps lo van a pasar a 120 le van a aplicar y retroceden eso básicamente sería toda la configuración ahora vamos a hacer una pequeña prueba vamos a meternos por ejemplo así como hacen en youtube de que se me tenga una sala en creativo y eso básicamente ahora vemos que la pantalla está un poquito estirada muy levemente estirada pero se alcanza a ver algo estirado ahora esto va a ayudar mucho al rendimiento en general básicamente te va a aumentar un poco los fps es básicamente porque no se va a estar forzando la gpu a siempre tener pues eso los la pantalla al 1080 pero con esta resolución es perfecta y suficiente como para jugar competitivo formato ok obviamente si llegas a ir a un torneo oficial de fortnite y te dan una pc no vas a poder hacer ningún ajuste de estos verdad pero pues eso otra cosa si me llegan a preguntar por este sentido sería oye y qué tal la pues básicamente la sensibilidad cambia no la sensibilidad no cambia casi nada porque no es mucha diferencia de la resolución 1024 a 1080 ok ok se metió alguna cosa no sé que se me metió ok perfecto bueno vamos a hacer un poquito más grande el tema del hut para que vean los fps ahí arriba vemos de que aquí en una sala básicamente así estoy yendo a 120 fps o sea va bastante bien ahora vamos a esperar tantito y vamos a poner fps ilimitados ok listo ilimitados vemos que los fps aumentan y si volteamos al cielo básicamente vamos a tener 350 350 y tantos fps que realmente son bastante buenos y básicamente en un lugar así ahora esto básicamente voy a cerrar tantito él no sé quién esté molestando con el tema del telegram pero pues básicamente vamos a cerrarlo y listo ok vamos a esperar tantito y pues eso listo ya lo tenemos aquí tal cual ahora uy ok ok me pasa mucho esto con el con el tema este ahora a ustedes puede que se le vaya a cambiar se le vaya a cambiar un poco la sensibilidad o sea no la sensibilidad sino de que a la hora de que cargue el juego les tarde un poquito más por el tema de que es una resolución customizada pero vale totalmente la pena realmente ahora si ustedes quieren volver a la normal recuerden que tenían que hacer una copia de seguridad de su archivo original prácticamente ok me acabo de caer ok subimos vamos a poner esto por aquí realmente el lime con este tipo de resoluciones aumenta un poquito realmente a mí sí me ayuda bastante y muchos han estado usando últimamente de nuevo las resoluciones custom que serían este tipo de resoluciones y pues eso yo realmente recomiendo esto si lo estoy subiendo realmente sí sí vale la pena pero pues va a depender de cada uno si quieren tener una resolución personalizada si no lo quieren tener personalizado pero pues básicamente va a ser dependiendo de las personas como lo quieran tener recuerden de que tienen su copia de seguridad si no en caso de que no tengan copia y no hayan hecho la copia de seguridad no se preocupen yo voy a dejarle los archivos originales en caso de que quieran regresar a tener los archivos originales van a poder tenerlos de nuevo que serían los que yo tenía como originales y los tengo igual por copias de seguridad en caso de que vaya a fallar algún tipo de cosa ok básicamente vemos de que los fps estoy yendo a 200 fps y pues eso va bastante bien ok ah qué pedo ah ok 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 no había nada de este lado es la primera vez que me meto a este mapa y ahora qué se hace aquí bro no me deja deslizarme qué cómo 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 no no entiendo esta parte de aquí no no lo entiendo no lo termino de procesar no sé qué hay que hacer aquí realmente pero pues bueno vamos a ver si hay alguna cosa que me haya dejado por aquí creo que no es que a ver ah 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 pues no voy a poder no voy a poder pasarlo básicamente por eso ok no pasa nada vamos a salirnos de aquí y pues básicamente sería eso todo ahora en caso de que no sé no les guste pues ya saben en la misma carpeta del game user settings les voy a poner ahorita pues ahorita les voy a agregar ese el archivo que básicamente era el que yo tenía ok ok el rendimiento ya vieron de que es espectacular realmente es un rendimiento bastante bueno para estar en creativo yo ya lo he estado probando en arena y en públicas y va a 144 casi estables pero de 120 no baja ok recuerden si me gusta si les gustaría apoyarme pueden usar el código canets en la tienda de fortnite le dan en aceptar y a la hora de hacer alguna compra manden mi foto y veremos básicamente en los próximos sorteos los tomar en cuenta ok espero que les haya gustado muchas gracias y espero que les funcione cualquier duda aclaración aquí abajo en los comentarios sin los comentarios adiós no 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 ¡Gracias!